La boca quiero dar, igual te haces, tinto tinto yo te sigo a todas partes. Este año te deseas a luz tu color, tinto tinto todo el año al carnaval. Te sigo a todas partes para gritarme, que trabaja con lo que merece, con su oportunidad. La boca quiero dar, igual te haces, tinto tinto yo te sigo a todas partes. Este año te deseas a luz tu color, tinto tinto yo te sigo a todas partes para gritarme, que trabaja con lo que merece. Este año te deseas a luz tu color, tinto 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 t ¡Gracias! 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 ¡Gracias!